¿Aplausos entonces? Un pasito más adelante por favor la gente que está pegada al letrero, por favor. Acerquense, no tengo miedo, somos bailarines cristanos, no les va a pasar nada. ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué compadrisa! Porque para el compadrón me faltan todavía. A los 20 años estaba jugando con las muñecas. ¡Fuerte el aplauso! ¡No, no, no! Para las pesas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos, aplausos! Y ahora sí se viene lo mejor, la cumparcita. Vamos a la cumparcita. Aplausos, aplausos. 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 Aplausos.